Atención, fanáticos millonarios. El polémico gesto de Roleiser que enfureció a todos los hinchas de River. Pero antes de sumergirnos en este intrigante episodio, te recordamos que si aún no estás suscrito a nuestro canal, si no has activado las notificaciones, este es el momento. No querrás perderte ni un solo detalle de las novedades que afectan a nuestro amado equipo de River. En el corazón de la polémica está Benjamín Raúl Geisar, un hombre que ha estado en boca de todos en las últimas horas. A pesar de la eliminación de estudiantes en la Copa, este zurdo talentoso se robó el show y se convirtió en el centro de atención en las redes sociales. Pero, ¿por qué hay tanto enojo y controversia? Hablemos de ese capítulo que aún duele en el mundo riverplatense. Hace casi dos años, una decisión tomada por Marcelo Gallardo y la dirigencia sacudió los cimientos de River. Tanto Fabricio Anshaler y como Benjamín Raúl Geisar se encontraron fuera del club debido a la no renovación de sus contratos. Ambos jugadores emprendieron nuevos caminos, y en el caso de Raúl Geisar, llegó a Estudiantes de la Plata. A pesar de las ofertas de Europa que se rumoreaban, Benjamín Raúl Geisar eligió quedarse en Argentina y hoy se ha convertido en la gran figura de estudiantes. Esta elección no ha estado exenta de polémica, y algunos hinchas de River han expresado su descontento hacia la dirigencia. Nos perdimos al mejor jugador del fútbol argentino, se ha leído en Twitter en estos días. Sin embargo, también existen voces críticas que cuestionan la partida del jugador. Entonces, ¿qué fue lo que generó esta reciente controversia? Se ha revelado que Benjamín Raúl Geisar pidió una compensación de 2 millones de dólares además de su contrato para quedarse en River, una solicitud que el club rechazó, poniendo fin a las negociaciones. Pero lo intrigante es que desde su entorno se argumenta que esta decisión fue lo mejor que le pudo pasar al jugador. Su hermano Santiago, a través de un tuit, expresó, Tiene el 50% ahora. En River se iba a ir vendido por más plata pero iba a ganar menos. Ahora juega en un equipo que tiene libertad creativa y lo venderá en 15 en vez de 20, pero en vez de 4 se llevará 7.5. Ganó. Este comentario desató un debate candente y dejó a muchos fanáticos millonarios en estado de SOC. Entonces, querido hincha, la gran pregunta es, ¿la dirigencia debía haberle pagado los 2 millones de dólares de compensación económica, o está bien que lo dejaron ir? Queremos conocer tu perspectiva sobre este asunto que ha encendido la pasión de la familia riverplatense. Déjanos tu opinión en los comentarios y mantengamos viva esta conversación. Y recuerda, si aún no te has suscrito y activado las notificaciones, ahora es el momento. No querrás perderte las emociones que están por venir en el mundo de River Plate.